¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, besitos! ¡Vamos! En la pelea, en la busca ¡Claro! ¡Está volvés! Ya venimos de un poco para afuera Luego, nuevamente ahí Cariquel ha tocado En el cuarto El balón que va a pertenecir Ahí sí, no va a quitar ¡Está volvés! ¡Está volvés! ¡Ahí está el otro! Va a venir directo Va subiendo también En el cuarto ¡Hay que no va a quitarlo! ¡Gracias! ¡No va a quitarlo! ¡Vamos! ¡Lo van a quitarlo! ¡Ahora te la marido de Almeida! ¡Qué pedo! ¡Señala! ¡Señala a mi hijo ¡Está volvés! ¡Está volvés! ¡Adiós! ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 ¡Evita la falta! ¡Esa es tuya, Diego! ¡Tuyo, Diego! ¡Tuyo, Diego! ¡Tuyo! ¡Tuyo, Diego! ¡Vamos! ¡Juegue, juegue, chavo! ¡Ánimo! 5, 1, que se pide. Vamos a ver qué indica el árbitro. 5, 1, fuerte. Para tomar un proceso para 0. Un cambio práctico parece ser, vamos a ver qué señaló. Y el árbitro.